Volvemos con la información en lo que pasa aquí en Sonda TV y lo que pasa es que tenemos visitas aquí en el piso. Está con nosotros Gemma Saavedra, quien es la coordinadora de lo que va a ser lo que se ha denominado Jornada Interprovincial de Acompañamiento Terapéutico, Violencia, Género y Discapacidad que se va a realizar el 27 de agosto acá en la provincia de San Juan. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida Gemma. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el 27 de agosto entonces se va a realizar estas jornadas, ¿no? El 27 de agosto del corriente año de 9 de la mañana a 18 de la tarde, es una jornada intensa donde vamos a tener la participación de colegas de la provincia de Tucumán y de la provincia de Mendoza, también colegas de la provincia de San Juan, relacionado con la violencia de género y el acompañamiento terapéutico y también hablar de la discapacidad. Bueno, ¿cuál es la finalidad que tiene todo esto, no? Porque es muy amplio lo que van a abordar, ¿no? Bueno, lo importante es que en la provincia de San Juan aún está, podemos llegar a decir, muy virgen el tema de la violencia de género con el acompañamiento terapéutico y justo tenemos la posibilidad de tener a las colegas de la provincia de Tucumán, quien es Verónica Castillo y Celeste Díaz, que ellas pertenecen a la asociación ALUR, que nos van a enseñar, podemos llegar a decir, cómo se trabaja con la violencia de género y el acompañamiento terapéutico, desde dónde se aborda en realidad esta temática. Bueno, son problemáticas que hay que ir abordando, que lamentablemente no sé si es que se visibiliza más o es que se da con mayor frecuencia, pero que las tenemos presentes en nuestra sociedad y hay que abordarlas, ¿no? Sí, es una temática que podemos llegar a decir que está muy latente, lamentablemente, y bueno, y hay poco conocimiento también, hay poco conocimiento. También vamos a contar con la presencia de la colega de San Juan, Celia Vegas, que está trabajando en el servicio penitenciario, que es muy importante, está haciendo el trabajo del acompañante terapéutico dentro del servicio penitenciario para aquellos privados de la libertad. Bueno, qué importante, digo, porque se hace ese trabajo además en un contexto diferente de lo habitual, digamos, en un contexto de encierro, que debe ser todavía mucho más complicado, supongo. Sí, podemos llegar a decir que tenemos la contracara de lo que van a trabajar las chicas de Tucumán de violencia de género con lo que es la realidad del servicio penitenciario. Perfecto. Y nos acompañan también las personas de los colegas de Mendoza, que ellos van a hablar en realidad de la discapacidad y sexualidad desde el acompañamiento terapéutico, que vienen varios disertantes de Mendoza con ellos Salinas, que es el Pablo Salinas, que es el fundador de Vincularte de la provincia de Mendoza. Discapacidad y sexualidad. Y sexualidad, un tema bastante tabú. Claro. Que, bueno, que tenemos que abordar y tenemos que dejar de dejarlo en ese lugar de tabú y de mitos. Claro, claro. Bueno, ¿es la primera experiencia que realizan de este tipo, Gemma? Sí, bueno, contarles justamente que ayer Ateneo, San Juan ha estado de aniversario, tenemos tres años ya en carrera y es la primera vez que hacemos una jornada interprovincial, la verdad que es un desafío bastante importante. Quiero agradecer a la Universidad de Congreso que coorganiza con nosotros y nos presta su espacio físico. La verdad que la Universidad de Congreso nos ha abierto sus puertas, así que agradecerle. Ahí creo que van a pasar mi teléfono para dejar de contacto. Es importante. Es importante porque esta jornada está dirigida a todo el público en general, no solamente a los colegas, acompañantes terapéuticos o colegas del ámbito de la salud, sino también está abierto al público en general que desea participar. Estudiantes de carreras afines también. Bueno, recuérdelo al teléfono entonces porque es importante contacto. Bueno, es 264-458-1659. Bueno, usted lo mencionaba recién, esto con la co-coordinación, digamos, de la Universidad de Congreso. Sí, varias asociaciones del país que adhieren a esta jornada y la verdad que le queremos agradecer, son varias instituciones, agrupaciones, asociaciones con y sin personería jurídica que nos están acompañando a este espacio, a esta agrupación de Ateneo San Juan, que la verdad que ha ido creciendo y queremos agradecer a todas estas agrupaciones también. ¿En qué cantidad de gente más o menos están insertadas en esta agrupación? Nosotros somos cuatro, las colegas, entre ellas está Belén Reus, Romina Campos, Florencia Juan Pinto y, bueno, ¿y quién les habla? Somos las cuatro que coordinamos, es un equipo de trabajo destinado justamente para la formación y el intercambio entre acompañantes terapéuticos de la provincia y, bueno, hoy estamos ampliando el repertorio. Y hace un ratito lo mencionaba, lo decía, ¿no? Hay mucho que aprender, avanzar en este campo, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos en ese aspecto acá en San Juan? Bueno, justamente quienes hacen el cierre de esta jornada son colegas de la provincia de San Juan, donde vamos a tener a Esteban Zamora, que nos va a hablar de la psicoeducación dentro de las instituciones, de cómo se trabaja, a Juan Pablo Huellio, que va a hablar de psicoeducación dentro de los domicilios, Romina Campos dentro de las inclusiones, y también tenemos a Ariel Rivero, que va a hablar de la docencia, del acompañamiento terapéutico, que son nuevos ámbitos que tenemos ya en la provincia incorporado y que damos a conocer nuestro rol. Acompañamiento terapéutico. Que no es lo mismo, por ejemplo, supongo, yo en mi escaso conocimiento sobre esto, y que por ahí puede llegar a generar confusión, que no es lo mismo la labor que, por ejemplo, una DAI en una escuela, o que un enfermero, por ejemplo, en un hospital. Claramente, claramente, por eso es muy importante que quizás te puedan acercar a la jornada también para conocer realmente cuál es nuestro rol dentro de estas dos áreas que mencionás, que es en el área de enfermería, quizás en los cuidados intensivos, quizás en un domicilio, o justamente esto que realmente hay mucho, que es las inclusiones dentro de las escuelas, es totalmente diferente el rol del DAI, del acompañante terapéutico. Claro, claro. Más específicamente, explíquelo así, en el lenguaje llano, digo para que lo entienda la gente, es mucho más abarcativo, es más amplio, ¿no? Sí, sin desmerecer, por supuesto, la... No, no, por supuesto, pero son roles distintos. Son roles totalmente distintos, nosotros no abordamos más a lo pedagógico, sino más a lo conductual, es más a lo que nos abocamos dentro de una inclusión escolar, no tanto a lo pedagógico. Si bien apoyamos y acompañamos y trabajamos en conjunto con el docente o el equipo interdisciplinario que tenga en ese momento, nos abordamos más a la parte conductual. Y bueno, y después pueden hacer el acompañamiento domiciliario, por ejemplo, ¿no? Con estimulación cognitiva, con las habilidades de la vida diaria, de la vida social, también están trabajando en las terapias intensivas, acompañantes terapéuticos, estamos capacitados para realizar talleres, y bueno, y este ámbito nuevo que también vamos a tener presente, que es la docencia, que hay docentes titulares dentro de la carrera de acompañamiento terapéutico, que justamente lo tiene la Universidad de Congreso. ¿Pueden desempeñarse en una terapia intensiva en un hospital, en un domicilio, con un adulto mayor, con un chico, con un discapacitado, supongo también? Sí, sí, trabajamos también dentro de la discapacidad. En realidad podemos llegar a decir que con todas las edades etarias, desde la estimulación temprana con un bebé hasta acompañar a la muerte al adulto mayor. Y las patologías también son diversas, más allá de que tenga la discapacidad o no, nosotros siempre marcamos y remarcamos que es importante siempre mirar a la persona y después vemos qué tiene por detrás. Pero sí, trabajamos con amplias y diversas patologías. Se requiere, supongo, fundamentalmente mucha vocación, mucha preparación, mucha especialización para hacer tamaña tallera. Sí, sí, claramente no queda solamente en la vocación, sino que es importante que todos los colegas sigamos capacitándonos, participar de distintas jornadas, justamente invitarlos a esta jornada para que se sigan capacitando. La formación es importantísima en el acompañamiento terapéutico. ¿Hay muchos acompañantes terapéuticos en la provincia? No, somos 263 matriculados nada más, somos muy pocos. Pocos, ¿no? Muy. Importantísimo. ¿La jornada tiene algún costo? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es el tema? Sí, justamente dejé el teléfono para que les enviamos los formularios a aquellos que estén interesados. Tiene un costo, tiene costos distintos para profesionales, público en general y estudiantes. Así que ahí está toda la información para que se puedan inscribir. Gemma, muchísimas gracias. Nos parece realmente muy importante lo que van a organizar. Ojalá que tenga el eco, que se merece todo esto, que se le dé la importancia que se le tiene que dar. Bueno, los esperamos, los esperamos por allá, están más que invitados. Bueno, muchas gracias por venir. Gemma Saavedra, entonces, invitando para lo que van a ser la jornada interprovincial de acompañamiento terapéutico, violencia, género y discapacidad, que será el 27 de...